Con buena música tuvimos aquí un rumbón de salsa, seguimos disfrutando de estas fiestas de Roosevelt en esta edición 2021 post pandemia, poquito a poco regresando a las actividades en todo Puerto Rico, encendido navideño y esta vez nos tocó venir aquí a esta actividad que está brutal, como siempre, la placita de Roosevelt la Asociación Recreativa y Cultural de Roosevelt y el municipio de San Juan presentan a Javi, su victoria y su grupo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, 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 hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sáquate, Modesto! ¡El Enciano desde la Baja! ¡Artenito Marrero! Oye, ya sé que aquí no se baila, pero... ¡Ahí está muñeca! ¡Esto está bueno! ¡Fatiles! ¡Suéltan a mujeres! ¡Mujeres! ¡Y los hombres! ¡Los hombres! ¡Nos al éx among the streets! ¡Quietes! ¡Los hombres! ¡Ahí está muñeca! ¡Aquí está muñeca! ¡Muy a las mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!